Nací en Cartagena en 1888. Mi padre era teniente de navío. A los 14 años ingresé en la Academia de Ingenieros de Guadalajara. Terminados mis estudios con el grado de primer teniente, fui destinado a Barcelona. Al estallar la crisis de Melilla de 1909, marché a este destino y parte importante de mi carrera. 16 años la realicé en el Protectorado de Marruecos, donde aprendí el árabe y establecí lazos con las élites locales. Entre 1926 y 1934 fui agregado militar en las embajadas de París y Berlín. A mi regreso a España ocupé diversos destinos en la Administración Colonial Española de Marruecos. Tuve un papel destacado en el golpe de estado de julio de 1936 en el Marruecos Español, donde me hice cargo de la Delegación de Asuntos Indígenas. Desde mi puesto convencí a las autoridades marroquíes para su colaboración con la rebelión. También, y autorizado por Franco, realicé gestiones con el agregado militar alemán en París y con el cónsul italiano en Tánger para el envío de aviones de transporte y material de guerra. En abril de 1937 fui nombrado alto comisario de Marruecos y me encargué de activar y canalizar el reclutamiento de mercenarios marroquíes que lucharían en la península. Me afilé a la Falange cuando estalló la Guerra Civil y llegué a ser jefe territorial del partido en el Marruecos Español. A finales de ese año fui nombrado miembro del Consejo Nacional de Falange. A propuesta de Suñer, Franco me nombró ministro de Asuntos Exteriores en el gobierno de 1939. Cuando Francia e Inglaterra declararon la guerra a Alemania, me entrevisté con el embajador alemán en Madrid al que prometí que España mantendría la neutralidad pero favorable al eje. Estuve en el cargo poco más de un año y me enteré de mi cese por la prensa. Se dijo que mi sustitución fue debida a mi relación con la británica Rosalinda Fox, agente del servicio secreto. Pero la realidad era otra. Me acusaban de mantener conversaciones secretas con el embajador británico. Desde mi salida del gobierno me incliné a favor de los aliados y formaría parte del grupo que apoyaba a Juan de Borbón. En abril de 1948 fui arrestado junto con otros generales por asistir a una cena monárquica. Nunca volvería a tener un cargo y el 20 de abril de 1950 pasé a la reserva por cumplir la edad reglamentaria. Retirado de la política, fallecí en Madrid en 1957 a los 69 años.